En el aire que respiro En el agua que en mi vida nace En el sol que me ilumina también Ahí estás, ahí estás En la risa de los niños estar En el canto de la fuente En el cielo y en la tierra Ahí estás presente En cada uno de mis sueños, Señor Me llenas de alegría y valor Y en todo donde hay vida y amor Ahí estás, Señor Donde quiera yo te encuentro, Señor Tu presencia está en todo lugar Cuando yo te necesito Ahí estás para escuchar, para escuchar En el aire que respiro estás Y en el agua que me pida mi sed Y en el sol que me ilumina también Ahí estás, ahí estás En la risa de los niños estás En el canto de la fuente En el cielo y en la tierra Ahí estás, ahí estás En la fuente En el cielo y en la tierra Ahí estás presente En cada uno de mis sueños, Señor Tú me llenas de alegría y valor Y en todo donde hay vida y amor Ahí estás, Señor Señor Y en el cielo y amor